Después de la denuncia realizada a través de MBM Televisión por comerciantes del mercado de la Merced, en donde se pedía la ayuda para el señor Demetrio, quien vivía en condiciones inhumanas, la dirección del sistema DIF Municipal ha tomado cartas en el asunto, brindando la atención adecuada a esta persona de la tercera edad. Paola Rendón García, directora de Atención al Adulto Mayor del Sistema DIF Municipal, dio a conocer en el foro de MBM Televisión que el señor Demetrio ya ha sido atendido por personal del DIF Municipal, brindándole en primera instancia la atención médica adecuada. Resaltó que después de su proceso médico será dirigido al asilo municipal para la atención al adulto mayor. Demetrio es de Pochutla, tiene 30 años viviendo aquí en Oaxaca de Juárez, platicábamos con él y estuvo viviendo en diferentes lugares. El día de hoy precisamente, ya habíamos venido trabajando con él, el día de hoy con nuestro trabajador social y de la mano con las locatarias también del mercado de la Merced, acaba de ingresar o está por ingresar en este momento en el Hospital Civil porque tiene un problema de salud, parece que son sus pulmones, entonces lo estamos atendiendo, para eso estamos. Y agradecemos mucho el que lo reporten los medios, la sociedad, las redes sociales y nosotros como gobierno municipal, debemos trabajar juntos de la mano precisamente para eso, para llegar a ellos. Ante las declaraciones de la directora de atención al adulto mayor del sistema DIF, acudimos al mercado de la Merced, en donde comerciantes confirmaron que personal del DIF municipal han tomado la responsabilidad del señor Demetrio, internado en primera instancia en el Hospital Aurelio Valdivieso, para recibir su valoración médica. Hoy en aquella banca vieja donde dormía el señor Demetrio, solo queda un pedazo de pan, el cual era su mejor aliado, al igual que una desgastada colchoneta. Paola Rendón resaltó que el DIF municipal es una dependencia que se mueve sin tintes políticos y el cual debe de estar abierto para cubrir las necesidades de cualquier persona, por lo que exhortó a la población en general a denunciar cualquier caso similar para dar atención inmediata. En el DIF municipal no hay colores, la instrucción es muy clara, nosotros trabajamos para todos los capitalinos y así lo venimos haciendo. La asistencia social jamás debería utilizarse con algún fin de este y no lo estamos haciendo, por eso cualquier persona que lo necesite y le pedimos además al auditorio que nos ayude si saben de alguien que lo necesita. Con imágenes de Manuel Gris para MVM Televisión, Rafael Ventura.